Música Por primera vez en la ciudad de Buenos Aires se realiza el Spiritual Fest, un encuentro espiritual de tres días que busca promover el desarrollo personal, generar estados de armonía y combatir el estrés. El Spiritual Fest es un festival que lo estamos haciendo para tratar de llevar más conciencia a la gente en cuidarse, no solamente en decir, ay, tengo que hacer, o tengo que meditar, o tengo que hacer yoga, ¿cómo hago para bajar los decibeles? ¿Estoy estresado? Bueno, este festival es para venir a aprender todas esas técnicas, ¿no? Desde, bueno, la gente ingresa y tiene cuencos tibetanos, entonces estuvimos todos cantando unos mantras, sentados en comunión antes de empezar cada uno su práctica. Y después la idea es que vayan, a medida que transcurre el día, haciendo prácticas de yoga, de meditación, hay alimentación consciente, todos nuestros sponsors también están dentro de esta misma filosofía que es cuidar el medio ambiente, cuidarnos a nosotros mismos para realmente poder ver lo que es el cambio que queremos ver alrededor nuestro en el mundo, en nuestra ciudad, en nuestro entorno. Los amantes de la vida saludable ya tienen su propio festival que presenta la premisa de vivir mejor. Seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad. ¡Gracias!